Toma nuestras manos de los que tocamos instrumentos, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío. Que tu presencia se haga sentir en este servicio, Dios mío. Mira, Señor, tú eres un experto en conocer, Dios mío, los corazones, escudriñar los corazones y nuestras mentes, Señor. No podemos engañarte a ti, Señor Jesucristo. Y tú puedes ver nuestra necesidad, Dios mío. Tú puedes entrar donde nosotros no podemos entrar, Dios mío. Pero si es, Dios mío, posible y tú quieres usar nuestra boca, Dios mío, para ministrar. Quieres usar, Dios mío, nuestros labios, Dios mío, Santo, para hablar una palabra, Señor Jesucristo. Para poder ser de ministración, Señor, para servir de canal, Dios mío, Santo. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú lo puedas hacer, Dios mío. Que somos hijos tuyos, somos siervos tuyos, Señor. Y lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria. Lo que hacemos, lo hacemos, Dios mío, para bendecir tu santo nombre, Señor. De esta forma es que tú nos pusiste en el reino. De esta forma es que tú nos injertaste, Dios mío, Santo, a la vida. Y aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que este servicio sea un servicio de bendición para aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¡Qué bello se ven desde acá! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Abrimos este servicio en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque esa es la razón, ¿verdad?, que hemos llegado en esta noche. Esa es la razón que nosotros esperábamos que fuera viernes, 8 de la noche, para alzar nuestros brazos. Para poder tener delante del Señor y poderle dedicar todo este tiempo. Porque a veces nos levantamos y nos levantamos afanadas a trabajar, a preparar un desayuno, a preparar un almuerzo, a limpiar la casa. Y los afonas de las mujeres son muchos, ¿verdad? Pero también las de los hombres. Porque tienen una gran responsabilidad. Sobre todo cuando son hijos de Dios. Porque ellos saben que son el sacerdote de su casa. Saben que son la cabeza. Y que ahí la mujer se puede cobijar. Que ahí se puede resguardar. Porque al convertirse en hijos de Dios, ya nos convertimos en una responsabilidad que tenemos con el Padre. Yo les voy a invitar, mis hermanos, en esta tarde, en esta noche ya, que nos pongamos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. No sé si en esta noche habrá llegado alguien por primera vez. Yo, por misericordia de Dios, saben que no hace mucho tiempo que estoy acá en la congregación. El Señor me recogió hace nueve años atrás. Y bendito sea su nombre y su amor. Por una razón específica, Él me tiene en este lugar. Y yo sé que esa razón es glorificar su nombre, buscar más de Él, y ser más, ¿no es cierto? Y ser más compañeros cada día. Poder con lo que el Señor me ha entregado, poderlo compartir con ustedes. Y recibir de ustedes lo que el Señor les ha brindado a ustedes. Porque esa es la verdadera comunión. El podernos abrir, podernos entregar. Algunos muchas veces piensan que tenemos que tener un buen hogar, tenemos que tener un bonito comedor, para invitar a alguien a sentarse a nuestra mesa. Pero la palabra del Señor nos habla otra cosa. La palabra del Señor dice que lo único que nosotros necesitamos, un corazón dispuesto. Y el que tiene el corazón dispuesto, está abierto todo. Porque ya no somos nosotros, es Él. Es la abundancia de su amor, la abundancia de su misericordia sobre nuestra vida. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, en Proverbios, capítulo 3. Yo traía preparadito otra palabra, pero este negocio no es mío. Este negocio es de mi padre. Y Él hace como Él quiere. Y yo, en mi corta oración, le pedía al Señor misericordia. Porque esta palabra nos va a atraer y nos va a confrontar a cosas muy importantes que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Proverbios, capítulo 3. ¿Están todos ya con la palabra? ¿Sí? Le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, vamos a leer toda la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que se escuche ese amén, porque necesitamos un amén con fuerza, ¿verdad? Un amén con cana, un amén. Señora, aquí estoy despierto, aquí estoy con deseo. Necesito palabra tuya. ¿Verdad? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. Gloria a su amor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mar, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio tu hueso. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tu fruto y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecias, hijo mío, el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. Todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con sus ciencias los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pies no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor si no te acostarás y tu sueño te será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y él perseverará a tu pies de quedar preso. No te niegues de hacer al bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto. No escojas ninguno de sus caminos porque Jehová abomina al perverso. Más su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío pero bendecirá a la morada de los justos. Ciertamente él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra mas los necios llevarán ingominia. Bendito que el Señor bendiga su santa palabra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente. Qué importante, qué importante es guardar la palabra del Señor. Qué importante es este consejo que el Señor nos da en esta noche. Dice, átala, ¿no es cierto?, a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Bendito sea el Señor porque no todos, aunque el deseo de nuestro Dios que nosotros sabemos que Él es amor y que todos sean salvos, no todos van a ser, ¿verdad? La palabra nos enseña que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Más dice que el que hiciera su voluntad. Su palabra en esta noche nos está hablando el que guarda su palabra y la ata y se la pone, ¿no es cierto?, se la cuelga a su cuello y la escribe en la tabla del corazón. Pero no para que quede ahí adentro. Él nos desafía. Él dice, en una parte acá, dice que nosotros no podemos decirle al que está necesitado, anda y vuelve. Y cuando pueda. O me está faltando el tiempo porque ando muy apuradita hoy día, mañana. Pero la palabra también nos dice no cuentes con el mañana porque el mañana no es nuestro, el mañana es de él. Le voy a pedir a mis hermanos que vayan subiendo, vamos a hacer una oración. y a mí me encanta que cuando están orando y ponen una musiquita de fondo en la oración, el anhelo de mi corazón es endulzar el corazón de mi padre en esta noche. El anhelo de mi vida es que me acompañen en este momento. Yo no sé en este día cuánto a usted le costó llegar. O sea, a usted le es fácil llegar. Yo no sé cómo es su vida, pero hay uno que la conoce porque hay uno que dice que escudriña el corazón lo más profundo de nuestra alma. Él no mira nuestra apariencia. Él no nos mira si acaso nos bañamos o no nos bañamos. Si nos vestimos bonito o si vinimos tal vez corriendo del trabajo para llegar. Como muchas veces me tocó. Hubieron muchos años en que estuve trabajando los fines de semana y los servicios a la iglesia en que pertenecía eran las tardes. Y yo tenía que llegar con mi uniforme de trabajo. Pero contenta, gozosa, sabía que mi Dios no estaba mirando eso. Yo sabía que mi Señor estaba mirando mi corazón, mi alma. Él estaba queriendo mirar mi necesidad. Yo le invito en esta noche, despojese. Despojese de lo que hay dentro. entre en esa adoración, adoración, que su oración se convierte en oración. Agradezcamos al Señor que nosotros tenemos la libertad, que podemos estar aquí, que hemos podido llegar, que hemos sido vencedores. Y como somos vencedores, hemos sido triunfantes. bendito salvador de gloria, Padre amado, Dios eterno, altísimo salvador. Oh, Padre, cuánto quisiéramos tener palabras, Señor, cuánto quisiéramos, tal vez, Señor, poder inventar alguna palabra especial, Señor, para traer delante de Ti tu autor, creador, el cielo y la tierra. Oh, amado mío, en esta noche nos presentamos delante de Ti, Señor, para agradecerte primeramente, para decirle gracias, gracias, amado, gracias, bendito, porque usted es grande, porque su amor, porque reconocemos, Padre, que nada, nada es nuestro, que si usted, Padre Santo, no hubiera injertado en nosotros palabra de vida, Señor, fuéramos personas vacías, Padre, amado, amado de mi vida, gracias, gracias, gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Dios, gracias por haber posado sus ojos en nuestras vidas, bendito Dios de gloria, amado de mi vida, perdónanos, perdónas nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor, perdónas nuestro pecado, Señor, gracias, Padre, porque su palabra nos alienta, nos fortalece, porque su palabra nos dice, Señor, que usted nos olvida, que somos polvos, gracias, Padre, porque con esa convicción nos podemos presentar delante de usted, le damos gracias Señor por esta noche, le damos gracias Padre Santo por este lugar, le damos gracias por nuestros pastores Señor del Cielo Padre, le rogamos Señor que usted los guarde, los bendiga Señor, ponga gracias en ellos Señor, amado mío. Fijando en este lugar, usa, usa Señor estos costurios Padre que como instrumento se vienen a presentar delante de ti, le damos gracias a Dios, amado mío, gracias amado mío por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, en el dulce y glorioso nombre de Jesús tu Hijo, nuestro Salvador bendito, amén y amén. Si Señor te lo damos, te bendecimos, porque tú eres maravilloso para nosotros Señor, que como instrumento se vienen a nosotros, los salvados y los salvados de la gloria, hoy podemos cantar, si queremos amadar, si queremos cantar, si queremos cantar, porque sonar no menos equation. si queremos cantar, si queremos cantar, si queremos cantar, si queremos cantar. Oh, no, 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 no